Los colombianos tienen la palabra y el próximo 3 de marzo se conocerán los ganadores de los premios India Catalina que reconoce lo mejor de nuestra televisión. En Noticias Uno celebramos dos nuevas nominaciones. El sistema informativo del nuevo Canal Uno continúa ratificando ser líder de información en el país y así lo sustentan las nominaciones a los premios India Catalina 2018 en la categoría Mejor Noticiero Nacional. Noticias Uno y CMI son dos de los tres noticieros postulados a la máxima distinción nacional para un medio de comunicación. Hay un proceso de postulación previo a las nominaciones. En ese proceso de postulación se postularon, valga la redundancia, más de seis noticieros nacionales. En el proceso de evaluación el comité le da unas puntuaciones. Mejor Noticiero Nacional, Noticiero CMI Emisión Central Canal Uno, Noticias Uno Canal Uno. Noticias Uno ha obtenido este reconocimiento en siete oportunidades, lo que lo convierte en el medio periodístico más ganador del país. El mejor noticiero nacional es... Noticias Uno NTC Televisión Canal Uno. La caucana Mabel Lara, conductora de este informativo, también compite en la categoría Mejor Presentadora de Noticias. Mejor Presentador o Presentadora de Noticias. Mabel Lara, Noticias Uno, Canal Uno. Premio que ha obtenido en cinco oportunidades, pero que esta vez lo hará del lado de la independencia, para que se ratifique como la mejor y más querida presentadora del país. A ustedes gracias por elegir la independencia. La entrega de los premios a lo mejor de la televisión nacional será el 3 de marzo, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Gracias. Gracias.